93 campesinos fueron asesinados en el año 2019. Al parecer, en su mayoría opositores, dijo Kenia Gutiérrez del Movimiento Campesino, quien brindó detalles del trabajo realizado a nivel internacional por esta organización. Bueno, el 2019 fue un año muy complicado, igual que el año 2018. Como todos sabemos, parte de los miembros del Movimiento Campesino salieron en junio, los cuatro que estuvieron detenidos. Igual yo salí en el mes de mayo, hemos sufrido bastante persecución. Uno de los miembros del Movimiento Campesino, don Lennar Fonseca, el robo de su ganado, don Pedro, le quitaron su pistola que la tenía legal. Don Medardo ha seguido siendo objeto de amenaza y persecución. En mi caso fue igual, de la misma manera. Han amenazado en la casa de mis padres, en la finca. Y bueno, recibí también el 17 de noviembre una golpiza por parte de la policía. Y en todo momento hemos estado recibiendo amenazas de una y otra manera. Igual otros miembros del Movimiento Campesino también que no han querido hacer pública la denuncia. Pero sí han estado recibiendo todo tipo de amenazas. Y como trabajo del Movimiento Campesino, nosotros nos dimos a la tarea de investigar asesinato, persecución, todo tipo de violaciones a los derechos humanos de campesinos en la zona norte del país y en diferentes departamentos. Se presentó ante la CIDH y diferentes organismos internacionales, así como embajadores de la Unión Europea y de Estados Unidos, un documento sobre las violaciones de los derechos humanos con testimonio de las víctimas. Nosotros pedimos sanciones para las personas que, funcionarios corruptos del Estado, como para la policía, para el ejército y demás funcionarios que han sido cómplices y partícipes de toda la masacre. Y este es el informe de seguimiento de la situación de los derechos humanos de la población campesina. Un documento que se presentó ante la CIDH. Un documento que se presentó ante la CIDH.